Apenas te conocí y aquí estoy pensando en ti Me llenas un gran vacío que había estado dentro de mí Por más tiempo quiero ir para echarme lejos de aquí El amor no ha tocado mi puerta, se ha ensañado en hacerme sufrir Si no es fácil tu situación, porque tiene bueno tu corazón Pero aquí estoy yo, esperándote mi amor ¿Dónde estés con él? No te olvides de Estás tan fiel, que está aquí a tu piel Esperando el momento perfecto para conquistarte ¿Dónde estés con él? No te olvides de Pronto regresar, porque hay alguien más Voy muriendo por tan solo mirarte una vez más Música 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 ¿Dónde estés con él? No te olvides de Estás tan fiel, que está aquí a tu piel Esperando el momento perfecto para conquistarte ¿Dónde estés con él? No te olvides de Pronto regresar, porque hay alguien más Voy muriendo por tan solo mirarte una vez más Música 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 Ella señó con mañana de tu mano a caminar Nuestra historia apenas comienza Se ve y existe el final Aunque el tiempo no sea suficiente Donde el cielo te vuelve a encontrar Tú eres la presa del viento Yo soy linda cabrera Y tú nos queríamos tormentas Y no hay quien te tenga las ganas de amar Tú iluminas mi camino Soy mejor que estoy contigo En un sueño que supera A la realidad Soy quien quiero perder La que siempre me enloquece Ella señó con mañana de tu mano a caminar Una parvada de pajarías Se platicaban con su canta Una parvada de pajarías Se platicaban con su canta Por lo que pudo entender decía Que uno de ellos se va a casa Por lo que pudo entender decía Que uno de ellos se va a casa Uno de ellos le aconsejaba Que en el amor no hay que ser tan leal Un mundo de ellos le aconsejaba Que en el amor no hay que ser tan leal Ya ves a mí lo que me ha pasado Mi palomita se ha hecho a volar Ya ves a mí lo que me ha pasado Mi palomita se ha hecho a volar Me dejó chiflando en la loma Me dejó llorando su amor Me dejó chiflando en la loma Me dejó llorando su amor Por quererla, por amarla Es el pago que me dio Por quererla, por amarla Es el pago que me dio Una parvada de pajarías Se platicaban con su canta Una parvada de pajarías Se platicaban con su canta Por lo que pude entender de sí Que uno de ellos se va a casa Por lo que pude entender de sí Que uno de ellos se va a casa Uno de ellos le aconsejaba Que en el amor no hay que ser tan leal Uno de ellos le aconsejaba Que en el amor no hay que ser tan leal Me dejó llorando su amor Por quererla, por amarla Es el pago que me dio Por quererla, por amarla Es el pago que me dio Me dejó chiblando en la loma, me dejó llorando su amor Me dejó chiblando en la loma, me dejó llorando su amor Por quererla, por amarla, es el pago que me dio Para Anita, no para Telenena Salud para Kiara, la Rosita de Lechubillas, la gente de La Melada La gente de Sanquecitos, saludos A los Ramírez de Milpillas del Seguro Salud para Peña Abraza, perdada, se salió A los Jodiciados Bapanqueros de la Postura Y un bloco de Arteca Martínez, de parte del Gordo Todos los hermanos A los Jodiciados Bapanqueros de la Postura Arranza la chora, arranza el peñalga, se levanta Sub, eh Y va para el caballo, para el rey de Chiqui, para que la pista A ritmo, a ritmo de guapanguito, veamos los siguientes Se llama el guacaloma, vamos a bailar Arranza la chora, arranza el peña Especialmente para el chico, saludo Y esa rata de almenaja, primo Y yo soy para los chiquones, flores de la hierba Arranza la chiquita, arranza el peñalga, se levanta Y la palma de la cruz, saludo Y el guacaloma, paquero Arranza la chiquita, arranza el peñalga, se levanta 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 ¡Gracias! 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 No me dejes ser única que soy para ti No me dejes ser única que soy para ti El saludito a los guasajes, la rosita de tanque nuevo El saludito a los guasajes, la rosita de tanque nuevo El saludito a los guasajes, la rosita de tanque nuevo El saludito a los guasajes, la rosita de tanque nuevo El saludito a los guasajes, la rosita de tanque nuevo El saludito a los guasajes, la rosita de tanque nuevo El saludito a los guasajes, la rosita de tanque nuevo El saludito a los guasajes, la rosita de tanque nuevo El saludito a los guasajes, la rosita de tanque nuevo El saludito a los guasajes, la rosita de tanque nuevo El saludito a los guasajes, la rosita de tanque nuevo El saludito a los guasajes, la rosita de tanque nuevo Se baila bonito, bonito Continamos, continuamos compadrito ¿Cómo lo baila mi toño? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Eso! ¡Muévase! 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 Música 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 ¡Gracias! ¡Eso suena! ¡Gracias! 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 Ven a bailar el sol, ahora ven a bailar el sol A Paco el Amarillo y los saludamos Allá pa' Don Santos Rodríguez 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 Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Me dejó chuplando en la loma Me dejó llorando su amor Me dejó chuplando en la loma Me dejó llorando su amor Por quererla, por amarla Es el pago que me dio Por quererla, por amarla Es el pago que me dio Nos invitamos a la pizza Esa raza guapandera de Peñasco La gente de Milpillas Amigos de la tercera La raza de Ojosarco Amigos de las moras El saludo a la gente de Oresti Amigos de los chacalosos Queda la tercera Para Lidia, para Pepón Para Anita No para Tere Luna Saludos para Chiara La racita de Lechubillas La gente de La Melada La gente de Tanquecitos Saludos a los Ramírez de Milpillas El saludo A los Ramírez de Milpillas A los Serpeña A las pengradas El saludo A los policialos Bapanqueros De la postura De la postura Esteja Martínez De la postura El saludo Arranza Aldor Rosiciosa Arranza Alpress Arranza La Chora Arranza El Peña A ritmo, a ritmo de guapanguito 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 Música Que bonito se ve mi gallito, cuando vuelo a ver al otro lado, cuando la polla se ve tan grito, chiquito veré enamorado. Música 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 Música